Una rumba de Isabel Pantoja en la voz de Maripili, ¡Fuego! Si escuchabas la canción, un momento rosa tocó esa pasada, que se dio a mi corazón Tú eres fuego que me quema, el momento me encadena y me atrapa el corazón Tú eres fuego que me quema, el momento me encadena y me atrapa el corazón Tú eres fuego que me quema como el sol, que hace el fuego del amor Tú eres fuego que me quema, el momento me encadena y me atrapa el corazón Ven al ojo, que me agudo mi corazón, ya lo hemos escuchado esta canción Tú eres fuego que me quema, el momento me encadena y me atrapa el corazón Tú eres fuego que me quema, el momento me encadena y me atrapa el corazón Tú eres fuego que me quema como el sol, que hace el fuego del amor Tú eres fuego que me quema, el momento me encadena y me atrapa el corazón Tú eres fuego que me quema, el momento me encadena y me atrapa el corazón Eres el fuego que me quema, dentro de la mente me encadena y me atrapa el corazón Eres el fuego que me quema, que me sube por mis penas, me atrapa el corazón Eres el fuego que me quema como el sol, eres el fuego del amor Eres el fuego que me quema, que me sube por mis penas, me atrapa el corazón